Hoy estamos otra vez aquí en el cerro del Chimalhuache Vamos a comprar flor de cempasúchil para estos días de muertos Ahí vemos el campo de flor de cempasúchil, aquí la siembran A mí me gusta venir a comprar aquí la flor porque sirve que caminamos un ratito aquí en el cerro Y te despachan mejor porque la compras directo con la persona que sembró la flor Aquí podemos ver el campo donde sembraron la flor de cempasúchil Ahí están las personas cortando la flor La flor de cempasúchil es tradicional, bueno es originaria de aquí de México Del estado de México, de Chiapas, Veracruz Antes se daba pues solita silvestre, ahorita ya la cultivan para estos días de muertos Desde nuestros antepasados se ha sembrado la flor de cempasúchil Para este... Pues para estos días de muertos Qué bonita imagen tenemos aquí con la flor de cempasúchil y el cerro del Chimalhuache ahí al fondo Esta nos agarró la agüita aquí en el cerro Ya casi terminamos de... bueno terminan las personas de cortar la flor para nosotros Ya nos vamos a ir a la casa para poner la flor Ya compramos nuestra flor, ya vamos caminando ahorita hacia la casa para que pongamos nuestra ofrenda de Día de Muertos Y también compramos un poco de flor para poner en el panteón en la toma de mi abuelita Pues ahora ya vamos a comprar un poquito de fruta para la ofrenda Vamos a comprar naranja, plátano, mandarina También se puede hacer dulce de calabaza, dulce de camote Se puede poner plátano, jícama Toda la fruta para nuestra ofrenda Es coger unas cañinas Ya llegamos a casa, ahora se le está cortando a las flores Se le está cortando la patita para ponerlas en un florero También puedes cortar otras flores, le puedes cortar nada más lo que es la pura florecita Para ponerla así en la ofrenda Ya estamos empezando a armar nuestra ofrenda Pues bueno amigos, ya terminamos de colocar nuestra ofrenda de Día de Muertos Aquí estamos viendo un camino de pétalos de la hoja de flor de Cempasúchil, la flor de muerto Este camino conduce a las almas de los difuntos Que ya no están con nosotros Hasta la ofrenda Este camino de pétalos de flor debe ir desde la entrada de la casa Hasta la ofrenda Porque tenemos la creencia Como les decía De que ese es el camino que va a guiar las almas Hasta la ofrenda que es para ellos También colocamos algunos elementos En lo alto Ahí podemos ver también algunos adornos Les voy a explicar ahorita Qué elementos encontramos aquí en nuestra ofrenda tradicional de Día de Muertos Bueno, para empezar Cuando colocamos nuestra ofrenda Debemos de pensar en los cuatro elementos de la naturaleza Que se vean reflejados en nuestra ofrenda Esto es una tradición que tenemos desde nuestros antepasados El elemento aire lo representamos en el papel picado Por eso colocamos papel picado Como puedes ver ahí Viste aquí hay un papel picado Acá hay otro Acá atrás Acá hay más papel picado Y al frente de nuestra ofrenda El papel picado nos representa el elemento aire También tenemos el elemento fuego El elemento fuego lo podemos encontrar en las velas o veladoras que colocamos También se tiene la creencia de que esas velas o veladoras Son las que guían a las ánimas, a las almas Para encontrar la ofrenda El elemento tierra El elemento tierra lo encontramos Colocamos un pequeño platito con un poco de harina Eso nos representa el elemento tierra Aunque también el elemento tierra lo encontramos En toda esa flor de cempasúchil y la fruta Ya que toda esa flor y la fruta Pues viene precisamente de la tierra Y nos falta el elemento agua Por eso colocamos un vaso con agua Entonces tradicionalmente Así se pone la ofrenda Colocando los cuatro elementos de la naturaleza Como puedes ver en nuestra ofrenda Hay mucha flor de cempasúchil Esta flor es tradicional de este día Desde nuestros antepasados ya se usaba la flor de cempasúchil Comúnmente también se le conoce como flor de muertos Le da mucho colorido Y un olor muy bonito también aquí en el hogar Miren que bonito color tiene la flor de cempasúchil Y da mucha vida a nuestra ofrenda En la ofrenda también colocamos fruta Colocamos fruta y también puedes colocar alimentos Que les gustaba a las personas que ya no están con nosotros En este caso por ejemplo Coloqué ahí una bebida porque a mi abuelito Le gustaba mucho pues echarse de repente una cervecita Colocamos pan Aquí está uno de los panes Ahí tenemos un pan muy bonito Que también es como una calaverita Y aquí tenemos otro pan igual de pueblo Hecho aquí en Chimalhuacán También se colocan dulces Ahorita colocamos aquí unos dulces Y juguetes Porque también pues tenemos familiares Que murieron cuando eran niños Entonces por eso colocamos esos dulces Y las tradicionales calaveritas Aquí podemos ver una calaverita de dulce Otras de amaranto De cacahuate Ahí tenemos otras de dulce Esas calaveritas pues también nos representan A cada uno de nuestros familiares Por los cuales se puso esta ofrenda También podemos colocar una foto De nuestro familiar A quien está dedicada la ofrenda Por ejemplo ahí está la foto De mi abuelita Tere Que ya tiene varios años que falleció Aunque también esta ofrenda Pues la ponemos en recuerdo De mi abuelita Lilia Que pues hace ya más o menos como un mes Pues ella partió a la casa del padre Ya no está con nosotros Y también de mi abuelito Andrés Y de muchos familiares Que ya no están con nosotros Para ellos es esta ofrenda Nada más que de ellos Pues no tenemos fotografía Voy a tratar de conseguir una Algo muy importante Que nosotros como familia cuidamos Es que todo lo que ponemos aquí de ofrenda Todos los alimentos No se echen a perder Por eso es que también No colocamos guisados Para que no se descomponga el alimento Y se tenga que tirar Las frutas Pues como ver Las colocamos también un poquito verdes Para que en estos días Vayan madurando Y ya después no las podemos comer Al igual que el pan El pan lo que hacemos también Aquí en nuestro hogar Es que lo vamos cambiando diario Y lo vamos consumiendo Para que no se haga duro Y también se tenga que tirar No nos gusta desperdiciar el alimento Existe la tradición de los niños De ir a pedir calaverita Ahorita ya se ha deformado un poco La tradición Incluso ya se disfrazan Y les dan dulces Antes esta tradición Constaba en que los niños Venían y decían Me da mi calaverita Y se les daba De la misma fruta o comida Que había en las ofrendas Esa era la calaverita Pero ¿Por qué se le llama calaverita? Porque bueno Se tiene la creencia De que vienen las ánimas A la ofrenda Y ellos Es como si extrajeran La esencia de los alimentos Entonces los alimentos Hacen de cuenta Que ya quedan sin sabor Y por eso Se dice que ya es como Una calaverita Porque es como si los alimentos Ya quedaran huecos Es una tradición Meramente Muy bonita Que tenemos aquí en México Ya muchas personas Están dejando Esta tradición Por eso nosotros Aquí en casa En nuestro municipio De Chimalhuacán Siempre tratamos De colocar una ofrenda Para que no se pierda Nuestra tradición mexicana Que es muy bonita Y nos llena de alegría La casa La llena de color De olores Es muy bonito Otro aspecto Que tiene la ofrenda Es que se coloca En tres niveles Te voy a explicar Por qué son los tres niveles Está Bueno Me voy a acercar un poco Tenemos el primer nivel El más alto Aquí hay un pequeño escalón Donde tenemos el crucifijo Ese primer nivel Nos representa A la iglesia triunfante ¿Cuál es la iglesia triunfante? La iglesia que ya está descansando Y está en la gracia de Dios Que pueden ser todos los santos Que pueden ser los ángeles Y también personas Que ya no están con nosotros Pero que están en gracia de Dios Y ya gozan de la presencia de Dios Entonces ese sería el nivel más alto La iglesia triunfante En el siguiente nivel Que es este que vemos aquí Sería la iglesia purgante Todas esas personas Que mueren Pero no están en gracia de Dios Entonces tenemos Como católicos La creencia del purgatorio Vamos a un lugar Donde purifican nuestras almas Y después de que ya está purificada El alma Puede pasar a la iglesia triunfante Y después Viene la iglesia militante La iglesia militante Somos todos nosotros Los que estamos aún con vida Aquí en este mundo Y que podemos rezar Por nuestros difuntos Se hace como un círculo Nosotros La iglesia militante Reza Por los del purgatorio Y cuando los del purgatorio Pasan a la iglesia triunfante La iglesia triunfante Ahora sí ya puede pedir favores A Dios Por nosotros Lo que llamamos La intercesión de los santos Pues bueno amigos Aquí está la imagen De la ofrenda Que preparamos Con mucho cariño Para recordar A nuestros seres queridos Yo no estoy seguro Si en verdad Vienen las ánimas O no vienen No estoy seguro De eso Lo que sí estoy seguro Que es una tradición mexicana Y es muy bonita Y no la queremos perder Porque nuestras tradiciones Nos identifican Como un pueblo Es una tradición hermosa La cual me inculcaron Mis padres Mis abuelos Y ahora yo también Se la quiero inculcar También a mis sobrinos Y si tengo hijos Algún día Pues también me gustaría Enseñarles Porque es una tradición Hermosa Y es un día especial Así como existe El día del padre El día de la madre El día del niño Pues existe un día De los muertos Donde recuerdas A esas personas Que algún día Estuvieron contigo Y amaste Y ahora existe ese día Para que las recuerdes Para que hagas Una oración por ellos Como te digo No estoy seguro Si en verdad Vienen las ánimas o no Hay muchas leyendas Que incluso dicen Que si vienen Pero ok Vamos a decir Que no vienen Pero que hermoso Es que tengas ese día Para recordar A esos seres queridos Que ya no están con nosotros Y que mejor forma De hacerlo Con una ofrenda Llena de color Llena de olor Llena de vida Y que la verdad Hace que también La armonía familiar Este pues crezca Porque pues se acercan Todos a colocar La ofrenda Haces un poco De plática Con los seres De la familia Con las personas Convives En lo que estás poniendo La ofrenda Entonces la verdad Es algo muy bonito Que tenemos en nuestro México Que ojalá y nunca Se pierda Pues con esta imagen De la ofrenda De Día de Muertos Les mando un saludo A todos ustedes Desde aquí Del municipio De Chimalhuacán Voy a tratar De hacer un video En los panteones De Chimalhuacán Ahora en Día de Muertos Pero no lo voy a poner Ahorita en este video Lo publicaría Más adelante Para ver cómo se vive Aquí en Chimalhuacán Ya tengo otros videos De cómo se vive En el pueblo De mi abuelito Y en Oaxaca Pero ahora Vamos a ver cómo se vive También aquí en Chimalhuacán El Día de Muertos Porque también aquí En Chimalhuacán La gente tiene Muchas, muchas tradiciones Y muy bonitas Pues bueno Un saludo a todos ustedes Amigos Les mando un fuerte abrazo Y espero que disfruten Este Día de Muertos Y tengan un feliz Día de Muertos Hasta pronto amigos